A la República Dominicana ¿Quién es? Yo estoy seguro que la gente sabe quién es Yo abro el teléfono y la gente sabe de una vez quién es A que sí A que sí En la primera llamada Estoy seguro Sin pista, sin pista Estoy como al aeropuerto de Herrera ¿Cómo? No tengo pista Sin pista Yo estoy casi huyando Ay, mamacita En la primera llamada Desde que la gente oye que yo digo Un gran amigo que está aquí desde Venezuela La gente sabe que es A la buena A la buena ¿Quién está con nosotros? Buenas José Luis Rodriguez No Hoy el lunes No te vete eso en los huevos No me lo pumice ¿Cómo ha sido? Es el lunes Hoy el lunes no te vete eso en los huevos No, José Luis Rodriguez No, profesor No me lo pumice No me lo pumice Pumea mucho Pumea el valor A la buena Dios mío Nicolás Maduro Nicolás Maduro Por una oreja no fue baja Por una oreja no fue baja Aló, buenas ¿Quién está con nosotros? Aló, buenas Aló, buenas Oiganme, yo estoy casi aullando la respuesta Aló, buenas Aló, buenas Buenas Sí, ¿Quién está con nosotros? Diosdado Cabelo ¡No! ¡No! Ya han mencionado todo lo malazo Es gente buena de Venezuela Gente buena Es gente buena de Venezuela No es la cuadra ruda Los buenos Dime O es Oscar de León O es Juan Carlos Canela No, no Vamos a mañana Vamos a mañana Vamos a mañana Aló, buenas Hay un guayubín casi que Yo me estoy dedicado a con esto Hay guayabas ¿Tienes que está la guayaba? Aló, buenas Son dinámicos estos Aló, una dinamiquilla Buenas Vamos a hacer un poquito de guayaba ¿Quién está con nosotros? Pero es que yo de la guayaba Yo le voy a dar una orientación entonces a la gente Ellos saben, es relajando Relajando Aló, buenas Ubicatex Cabelo ¡No! Señores, es un importante animador de la televisión venezolana Es más importante Es bonitillo ¿Bonitillo? Tiene su miau ¿Tiene qué? Tiene su miau Tiene su miau Tiene su moni ¿Tiene su moni? ¿Tiene su moni? Sí, gente Aló, buenas Aló Dime Leonardo Villalobo ¡Correcto! Leonardo Villalobo Hermano Leonardo Qué placer Verte por aquí Cómo anda todo Qué bueno Que estás en la República Dominicana Oye, sorprendido por cómo hacen ustedes este programa Qué cantidad de gente Sí Sí, esto es increíble La primera vez que veo un programa con una mesa redonda como la del Rey Arturo Mira, me perdí y fui a otro edificio donde estaba la radio antes Ah, ya Así que si usted utiliza Waze, no se confíe del Waze Que también se equivoca Correctamente Pero después llegamos aquí Qué belleza Antonio, tenemos que cambiar eso Actualizalo Actualizalo El Waze todavía manda a la gente de Sol Para la Nuña Para la Nuña de Cáceres Qué bueno, Leonardo Que estás en República Dominicana Ya son visitas consecutivas Eso habla muy bien De que aprecias nuestro país Y quieres hacer cosas En la República Dominicana Yo, fíjate Mi primera visita a República Dominicana Fue hace una semana exactamente Y desde entonces no ha parado Tuve que ir a hacer el programa Y regresar Pero el cariño de la gente de acá Es impresionante Me lo habían comentado No conocía el país Pero de verdad La calidez del dominicano Es algo excepcional Estoy enamorado de esta gente Qué bien Leonardo, para que la gente sepa Cuéntanos del trabajo Que tú haces allá en Venezuela Tú eres el actual animador De ese programa icónico De la televisión venezolana Que es Sábado Sensacional Sábado Sensacional Tiene ya 45 años No conmigo Este Yo soy el cuarto animador La cuarta generación Hago ese programa Hago el Miss Venezuela Que es una vez al año Hice muchos años Un programa llamado Portadas Que también se vio bastante acá Y bueno Allá recibimos a los dominicanos Como si estuvieran en su casa Y creo que ellos se sienten así Ustedes lo saben Correcto Venezuela está impregnada Musicalmente De talento dominicano Es imposible Que exista una fiesta Donde no despunten todos Fernandito Villalona Juan Luis Guerra Bonnie Cepeda Los hermanos Rosario Wilfrido Vargas Wilfrido Vargas Miriam Es realmente Edie Herrera Sí Ha grabado Como con 5 artistas venezolanos Edie Herrera De hecho ahorita Creo que está en un proyecto También que va a grabar Otro tema Con un muchacho Que se llama Omar Enrique Omar Enrique Sí que es un Hombre merenguero También que se conoce mucho aquí Omar Enrique incluso grabó Con Villalona Tengo entendido Sí es correcto Cama y mesa Cama y mesa Lo grabó con Fernandito Villalona Armadito Es un hombre informado Es un melómano Fíjate que El día que nos conocimos Ocho y yo Conversamos mucho Sobre un gran dominicano Que es un ícono en Venezuela Tanto que muchas personas No saben que es dominicano Creen que es venezolano Que es el maestro Villofrometa Villofrometa Correctamente Que nos heredó Una de las orquestas Más importantes de Venezuela Que es la orquesta Villos Y otro gran dominicano Que fue el maestro Porfi Jiménez Este Que son Son parte de la cultura venezolana Tú le preguntas a muchos venezolanos Por el maestro Villo Y pocos saben Que era dominicano De hecho Nuestra Nosotros tenemos tres canciones Este El El himno nacional El alma llanera Y nuestra tercera canción Que fue una canción Que dedicó el maestro Villo a Caracas Decimos que después del himno Y el alma llanera Es esa canción de Villo Es que yo quiero tanto a mi Caracas Eso lo pido a Dios Cuando yo muera En vez de una oración Sobre mi tumba El último compás De alma llanera El maestro Villo De verdad Que Bueno De hecho Ahora mismo El Instituto Postal Dominicano Emitió un sello postal Dedicado al centenario Del nacimiento De Villofrometa Noviembre del año pasado Exactamente Y se hizo Como un homenaje permanente A ese gran dominicano El gran Villo El gran Villo Frometa De verdad Luis María Luis María Frometa Exactamente Y es uno de los grandes cantantes ¿Has hecho radio también Leonardo? Si yo comencé en la radio Mis comienzos en la radio Fueron En un programa los sábados Y fue un castigo Porque a mi no me gustaba el vallenato Y la zona de Venezuela De donde yo soy Se escucha muchísimo el vallenato Porque somos frontera Con Colombia Que es el Zulia Y me pusieron a ser obligado Un programa de vallenato Y después terminé Conociendo bastante del vallenato Y fue mi Mi incursión en la radio Hace como cuatro años Tenía yo dieciocho años Este Hace poquito Y después en Caracas Estuve nueve años En uno de los circuitos Más grandes de allá Que es el circuito FM Center Y por tiempo En los compromisos Con el canal Tuve que dejar de hacer radio Hace un par de años Pero siempre está ahí Exactamente Y la radio Tiene una riqueza Muy importante Y yo siempre he dicho Que para la televisión La radio Es una formación vital Entiendo que para Tu poder hacer un trabajo Digno Bueno En la televisión Siempre es bueno Haber hecho radio Originalmente Daniel Le dije Daniel Leonardo Yo estoy loco Con tu mamá ¿Qué hace el momo? Ay, 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 ay Acúzalo con tu mamá Bueno En alguna parte del corazoncito Hay un rinconcito guardado Para ganarse No, no, no Lógico Profesor Eh, tiene falta algo De contestar Que me desconcentré aquí Dios, no me desconcentraron Con una factura Con una factura De concentración No, oye Me traen aquí Uno preguntando Cosas Leonardo Vámonos para la calle Vamos a darle un bañito De pueblo A Leonardo Villalobos Que nos visite esta tarde En este programa Es el mismo golpe ¿Le parece bien? Muy bien Trajiste el traje de baño Por aquello del chapuzón El chapuzón del pueblo Vamos Aló, buenas Sí, buenas Sí, preguntas Comentarios Para el señor Leonardo Leonardo Villalobos Leonardo Es un tipo chévere Ajá Un tipo chévere Le sale un divertido Después de Después del Como que se llama Del emisor de la salsa Ok Muy bien Bueno Después del emisor de la salsa Exactamente Después de De Dios mío Carlos José De Carlos José Rosario Bueno, ya Leonardo Estuvo con nosotros Sí Nos acompañó El domingo antes pasado Buenas Se veía lindo Aló, buenas Es Leonardo Villalobos Que está con nosotros Buenas Leonardo Señor No ocultamos La situación En la que está Atravesando tu país Correcto Recuerda Que aquí arriba También hay una casa Que te acoge República Dominicana Amén Muy bien Bueno, muy bien Muchas gracias Hermana casa La mucha casa Que lo acoge Buenas Buenas Me robaron la palabra Por eso me lo iba a decir A Villalobos ¿Qué le iba a decir? Es tuyo Gracias Para acá Que te queremos Gracias Para acá Que te quieren Dios mío Me va a hacer llorar Buenas Buenas Dime Yo también le iba a preguntar Que si él está explorando Situaciones de trabajo Exactamente Que lo quieren aquí La gente Como que quiera Leonardo Sí, sí, sí La gente está en Leonardo La gente está en Leonardo La gente en ese Es más ¿Qué? Te voy a decir una cosa Una de una miquilla Una de una miquilla Te voy a decir una cosa Mira, porque ya vi el Instagram Tú y yo voy buscando equipo de softball Que yo soy softballero Ay, Dios mío No puedo ya no tener equipo Mija Ay, 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 ay Oye lo que hay Te voy a decir dos cosas La primera es Que necesitamos Leonardo Aquí en la televisión ¿Qué? 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 Sí, porque es que seguí Haciendo frente A esta carrilla De televisión ¿Cómo? De bonitillo y vainilla Ué, 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 ué De bonitillo Final de capítulo Estás ahorita Ok, vamos Y un segundo Que es lo más importante Vámonos para la calle Para que la gente diga ¿Qué? ¿Qué tú querés Yo le pregunto ¿Quieren a Villalobo Aquí en República Dominicana? ¿Sí o no? ¿Qué? ¿A ese nivel? ¿A ese nivel? ¿Por qué el público Aquí el que sabe? Es verdad, es verdad ¿Y Albarito? ¿No estará por aquí Albarito? Pero Albarito es aquí Albarito le dio Albarito Albarito le bajó la presión Dios mío Albarito le bajó la presión Sí ¿Qué? ¿Tú me lo metes de peinado? No, no, no No, no, no Si me tenga asesino Sí Yo deje latina El público de este programa Nunca ha fallado Ay, 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 ay ¿Cuántas llamadas tú quieres? 15 llamadas. 15 llamadas. Déjame contar. Que se quede. Leonardo Villalobos en la República Dominicana. ¡Sí! ¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas! Buenas noches. Buenas noches, don Jochi. Dígame, mi hermano. Ese es tan sensacional como el programa que hace. ¡Wow! Digo que sí, tan sensacional como el programa que hace. ¡Buenas! ¡Qué sí! ¡Aló, buen papá! ¡Aló, buenas! ¡Aló, buen papá! Sí, lo amamos. ¡Ay, que lo amamos! ¡Buenas, buen papá! Dios mío, van dos que lo amas. ¡Buenas! ¡Ay, Dios mío! ¡Buenas! Oye, dos cositas. Primero sí, por supuesto. Dijo que sí, dijo que sí. ¡Aló, buenas! Sí, pero yo creo que alguien me lo lleve para donde corre. ¡Ok! Exactamente, sí, pero que lo lleve donde corre. Le sale un baño de pueblo donde corre. Dijo que sí, van tres. ¿Cuántas llamadas van, Dios mío? Esta es la quinta. ¡Ay, Dios mío! Quinta llamada diciendo que sí. ¡Buenas! En su vida. ¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas! ¡Oye! Sí. Este hombre no se puede ir de aquí. ¡Que no se puede ir de aquí! ¡Ay, mamacita, donas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay un calambre! ¡Hay un calambre! ¡Buenas! ¡Ay, Leonardo! ¡Buenas! ¡Aló, buenas! ¡Ay, ay, ay! No hay cesto malo Buenas Ay Dios mío Ay Dios mío Ay sí, carne fresca Ay sí, carne fresca Ay lo miro con ojos de carníbula Ay carníbula Ay lo llamo carne fresca Ay yo no soy una loma Ay yo no voy a comérmelo Yo no voy a deshilar sus carnes Y a grabarte las huellas Ay yo no soy una loma Ay yo no voy a comérmelo Ay Dios mío Increíble Si fuera Thalía Si fuera Thalía ¿Cómo le cantaba Thalía? Thalía Eres piel morena Y canto de pasión y arena Ay oye Villa Lobos Quédate en mi quisqueya Mira, mira, mira Kiko, Kiko, Kiko Viene del chavo Viene Kiko Dios mío Ay sí Ay sí, no me dejan de irte a la noche Ay oye cómo está Fíjate como Leonardo Leonardo Villarobos Ay oye Pero que yo le lobo feroz No me gusta el lobo Leonardo, ¿puedes venir? ¿Puedes venir a la noche acá República Dominicana, sí? Oye, el marito Por favor Lito, Lito Ya yo te complace ya Te complace Aló, buenas Aló Leonardo Pero, pero, Jochi Esto es lo que necesita este pueblo Ay sí Caras nuevas por todo Ay, caras nuevas Necesita este pueblo Mamacita Alta, 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 alta Nueva Pero se presta Oye, ese es el él Dios mío Guayrave Aló, buenas Dime Alvarito, pajarazo Alvarito, pajarazo Alvarito, no vino El que tiene el dado Como me dijo que sí Ay, dijo que sí Ay, dijo que sí el dado Va al nueve No Va al nueve Está de nueve No, va al quince No, va al quince Ahí para que se quede En la República Dominicana Dios mío Ay, Leonardo Está borrando, Alberto Dios mío Buenas Ay, viva, Adri Aló, buenas Viva, viva Ay, viva, viva Buenas Viva, viva Aló, Jochi Dime ¿A cuánta gente fue que regularizaron Aquí, ya veis? Eh, como Qué sé yo 150 mil Y uno más no cabe Ay, sí Ay, sí Ahí dijo que sí Ay, sí Ahí dijo que sí Ahí sí Dijo que sí Ahí sí Dijo que sí Ahí sí Dijo que sí ¿Y cuánto va? ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? Van Diego ¿Cuánto cinco? Diego Ay, Dios mío Van de cinco Pero una realidad Señores Es que la Oye, yo te voy a decir una cosa Oye, la gente La gente necesita como cara nueva Ajá ¿Sabes que aquí El malavetor no califica? Una gente que anda con un peinado de piña No puede ¿Qué es el agua de poja? No, no, no Un peinado de piña Tú no califica Yo puedo estar atrás de la cámara No, no, no Necesitamos figuras realmente Dios, Dios Estamos juntos Ochi Santos ¿Qué? Dios, no, necesitamos figuras Que estén juntos Ochi Santos No, lo que pasa es que Lo que tú no sabes Que Ochi es el manager Ay, ay, ay Ay, 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 ay Aló, buenas Qué rico Aló, buenas Aló, buenas Sí Una acotación Él mencionó a Billo ahorita Sí, señor José Luis Rodríguez fue cantante de la orquesta Correcto Exactamente Que se quede Que se quede José Luis Rodríguez Billo descubrió a José Luis Rodríguez y a Felipe Pirela A Felipe Pirela Primero fue Felipe y luego fue Fue José Luis Rodríguez ¿Qué? Y luego vinieron otros cantantes como Memo Memo Morales Memo Morales Pero está muy informado también Memo, sí Que hombre de radio Memo que está De Chévere Night Eso nos dice un bonitillo nomás Es un hombre culto Informado Así que necesitamos Memo que está en Chévere Night No, ese Memo no No, no, 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 no Perdón Oye, el Geraldista Dime, Geraldista Oye, Leonardo Él es tan duro Que está con el que no tiene pelo ¿Cómo? ¿Cómo es? Está bien, profesor ¿Cuántas van? Van 12 Faltan 3 Y está bateando 1.000 todavía Dios mío Buenas Él está bien Él está bien Aló, buenas Ay Ay, don Hoche Ay, deme la mano Ay, dime Buenas Ay, Leonardo Y aló Está bien el tipo Que está bien el tipo Ay, sí, yo que sí Además faltan 2, don Hoche Faltan 2 Ay Bueno Ay, lo dijo No se me va Atención, canales y productores Ay Aló, buenas Yo te veo Miguel Hoche ¿Eh? Yo te veo No me va a dar el salco Ay ¿Qué? No, no, oigo Dije que Yo no oigo Buenas Llame de nuevo Él es el hermano de Clarice ¿Cómo te dijo? Aló, buenas Faltan 2, faltan 2 Faltan 2 Aló, buenas ¿Tú buenas? Sí ¿Qué se quede? ¿Qué se quede? Bueno, falta una Una sola llamada Ay, hay don Hoche Hay la última, don Hoche Y ahora Y ahora ¿Eh? Y ahora ¿Eh? Y ahora ¿Eh? Y ahora ¿Cómo diría el bocón? ¿Cómo diría el bocón? Ay, hay don Hoche Que tonto Ay, hay, 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 hay Suéltalo que esto no es acto para calidad Vamos a ver Ay, qué lindo Un, última llamada y dice ¿Qué dice? Que se quede Que se quede De 1515 De 1515 Dios, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Villalobos El país lo pide Gracias En República Dominicana El pueblo habló El pueblo habló Y el pueblo es la voz de Dios El pueblo dijo que se quede Leonardo Villalobos Ajá Por lo tanto Leonardo Leonardo Escúchame bien Escucho Leonardo Debes quedarte ¿Eres tú Dios? Bueno, mi hermano Leonardo Ahí está Una muestra del cariño Gracias, hermano Gracias Gracias Que se tiene al pueblo dominicano Que lo aman Que le pide a Leonardo Villalobos ¡Que se queden 這樣子 No he dormido nada Muchas noches Pero hoy